Hay una en CC Aruni, vale Hay una en el pasillo, yo creo, un balcón Osea, de bodio en 90 no hay nadie Si quieres puedes salir eh, esta muteado el Claymore Hay una en CC todavía ¿Se puede hacer aquí el clásico? Si, si se puede creo De piquear la ventana Es que esto me molesta, a ver No me sale eh El CTV se ha desmayado, ¿verdad? Se ha desmayado Haceme un hueco eh, que voy Debo a la izquierda Joder, yo no se si entramos eh Tengo gente por aquí Tengo gente por aquí No, sube ahí La Moni y yo intentándonos lo currar Cúrate Joder A ver A ver, que no abren los... Pero estamos aquí todos Estamos de ancla, tío Estamos de pan No se han visto, no se han visto Cuidado con el techo Ahora se piensan que hemos salido Ahora se piensan que hemos salido Y aquí estamos Va a abrir la hatch Ay, me he caído Hay uno aquí Eh, que ando Extrañaron Han entrado dos eh, hay uno dentro Pin 5 Vale Buena, limpios todos Vale, que buena Eh, aquí, aquí Ah, no, ese es el vil, perdón Jajaja Llevo, literalmente, media hora Esperándoles pa pillarle la espalda a ese señor Y matar a dos Y veis, lo matáis Tenemos defu, creo, ¿no? Si, puede ser, ¿no? Me puedo curar, tío Existe esa posibilidad ¿Puedo o qué? Estará por pasarela, cuadrado Mira, cuadrado, cuadrado Está cuadrado Mío, mío, mío Mío, mío Que está cuadrado, le Me acuerdo que en el rework de frontera Se puede hacer un respawn ahí ¿Dónde está? No sé si ahí se irá Pongo un jaguar a mí ¿Qué es este marco blanco? Uy, es una farola No está bien alineado este marco blanco con el Gronean arriba Con main, gente Ha abierto el... Hostia, tiene ahí un rappel Ha entrado desde el rappel Estos tienen un puto atrás No ha visto No ha visto ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Te ha visto, Vero? Pasaporte ¿CZTV? Pasaporte, sí Pasaporte, CZTV Putri, hace cuatro desde abajo, eh Pierdo lo de arriba, vale Entrar CZTV, cuidado, puerta Muerto Eh... Me he perdido al otro lado Puxad mis drones O sea, mi... Piniar, piñar Cuando alguien esté quieto Ah, vale, 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 espera Estás tú Vale Te digo, eh Dime, dime Por sandwich hay uno Pero no lo veo ahora mismo Vale Sandwich No está quieto, espera Dejo un C4 aquí, vale Ahí Es que ahí no veo con la cámara Por sonido, perro Vale, vale Eh... Te digo Eh, main Ah, no, hatch Coño, muérete, eh Has matado a Sledge He yo, uno, en L De manera también está más hatch, eh Si Eso es alguien, tío, es que no sé Creo que no Espera, te digo que tengo cámara en papeles Está en papeles Si quieres intentamos rotar pa' CC Google Que mierda esos papeles Eh, si, está en la oficina, eh No sé de dónde Yo me iba pa' CC y me he bajado pa' punto, eh Pero mira el ángulo que tengo, no... Vale, hay uno... Se ha tirado en workshop, eh Se ha tirado en workshop Si, si, se ha explicado, lo tenés que saber Punto, punto Eh... ¿Me lo has roto? Está en esa esquina Y el otro en cuadrado Han entrado los dos Han entrado los dos Muerta la que plantaba, ¿vale? Vale, vale Oye, pero que aparecéis todos al revés, tío Ya, lo siento I'm on my way Y es que fea eres tú Gracias, eh Cuidado que hay una por el vasillo Cuando eso abrí a mí también la puerta, ¿vale? Venga, tres, dos, uno, go Tira hace un humo o algo Estoy tirando cosas Darle, 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 darle todo, tío Vamos, vamos, vamos No hay humo, eh, para cubrirle ¿O sí? Yo he tirado el mío Uy, el Oryx ese Vale, bueno Bueno, yo no he hecho gran cosa Oficina Eh, ventana, ventana, ventana Va uno, ventana, va uno, ventana Va uno, ventana No sé si hemos jugado Es tu momento, es Vodafone Toma Con publicidad incrustada en la frente Y gente Toma buenísimo, tío Toma Hola, aquí mamón, ¿tienes al agarizo? Mira la Qué guapa Qué guapa es Aquí le daría un besito en la boquita, eh Ya es, eh Tiene que meter bien de lengua ¡Suscríbete al canal!